¿Cómo están amigos de Mi Tierra Caliente TV? Nos encontramos aquí con Doña Aleja haciendo el pan, el pan de la parotita para muchos que se preguntan ¿Cómo es la elaboración del pan de la parotita? Como pueden ver, aquí ya lo están preparando están preparando las riquísimas empanadas ¿De qué son las empanadas? ¿Estas? En este caso se están preparando de coco acá pueden ver todo el pan que ya tienen listos los invitamos a que visiten a Doña Aleja aquí en la parotita Paso de Morelos, Michoacán que vengan y que disfruten de este rico pan y aparte del riquísimo pan también pueden encontrar este queso sabrosísimo de la región pasen a visitar el negocio de Doña Aleja aquí en Paso de Morelos, Michoacán donde no pueden faltar las empanadas y el riquísimo pan de la parotita Paso de Morelos Soy Juan Benito Pérez para Mi Tierra Caliente TV Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!